de la ciudad de México. Las autoridades dieron detalles sobre el material de guerra incautado este fin de semana en el municipio de Bello. Las armas aparentemente fueron adquiridas por la banda Los Pacheli y al parecer iban a ser vendidas al frente occidente del ELN en el departamento del Chocó. En el operativo no hubo capturas. Una ametralladora tipo M60, tres granadas y otros elementos de material de guerra fueron incautados por las autoridades en el barrio Santa Ana del municipio de Bello. Seis fusiles, siete pistolas con silenciador, mil quinientos cartuchos que eran de la banda Los Pacheli. Información de inteligencia hace pensar que ese material incautado a Los Pacheli tenía al parecer como destino uno de los frentes del ELN. En el cartel de los más buscados ya hoy llevamos dos personas capturadas y estamos muy próximos de capturar otras más de ese cartel. El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades. En el operativo no se dieron capturas. de las autoridades. Música 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 Música